Estamos para comenzar a charlar con el maestro Gonzalo Avella, precandidato por Unidad Popular. Exactamente. Bueno, en un momento en el que se habla mucho de EDUI 21, sobre todo porque, bueno, están habiendo encuentros multipartidarios. Recordemos que, bueno, ya han hablado, por ejemplo, autoridades de EDUI 21 con distintos partidos, tendrían la aceptación prácticamente que del Partido Nacional, también dentro del Frente Amplio, del Partido Colorado, ya hay adhesiones importantes al proyecto. En esto de comprometerse con un cambio, definitivamente, en materia de educación para los próximos años. Un gran acuerdo, ese es el término que están utilizando. Quien ha tenido una visión muy crítica del rumbo de la educación, pero especialmente de la propuesta y la plataforma de EDUI 21, ha sido precisamente Avella, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muy bienvenido. Y lo dicen bien, incluso del Partido Independiente. Ahí hay unanimidad de los partidos. Creo que la Unidad Popular ha quedado sola, cuestionando los principios y los fundamentos de EDUI 21. ¿Cuáles son los principios que, o mejor dicho, de los postulados de EDUI 21, los que ustedes cuestionan? EDUI 21 es un proyecto del Banco Mundial, que se está aplicando como gotas gemelas en varios países de la región y del planeta, que básicamente apuesta a la privatización de la educación, a la injerencia directa de las empresas en la currícula, desmantela todo el sistema de concursos y fundamentalmente tiende a destruir a los sindicatos de la educación. Porque se ha percibido por parte del Banco Mundial que son sindicatos que en general, en momentos de crisis, son muy combativos y plantean cosas que son formadoras de opinión pública. Por lo tanto, hay que desmantelar los sindicatos. Esos son los objetivos centrales de EDUI 21. Contra eso, nosotros planteamos que una de las cosas que omite EDUI 21 es evaluar la riquísima historia de la educación uruguaya. Nosotros fuimos pioneros en una serie de propuestas de educación rural. Fuimos pioneros en un desarrollo de la didáctica y la pedagogía que hizo de nuestra educación orgullo continental. Éramos referentes. Y lo que se soslaya en primer lugar es por qué fue desmantelándose ese proyecto y cómo sucesivos gobiernos fueron destruyendo sistemáticamente las bases más nobles y más hermosas de nuestra educación. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, la capacitación en educación rural, el Centro Nacional de Capacitación para Maestros Rurales, en el kilómetro 40 de la Ruta 7, en Cruz de los Caminos, donde a los maestros rurales se los becaba, hacían una pasandía, aprendían cunicultura, apicultura, cría de ovejas, y generalmente volvían a la escuela con una visión de asentamiento de la gente en el campo. EDUI 21 no menciona la educación rural porque el campo tiene que ser para las transnacionales, para los grandes latifundios de los monocultivos. Entonces, se soslaya eso. Pero no es lo peor, porque eso se puede revertir. Lo peor es la destrucción del estatuto docente, la destrucción del amparo que hoy tiene el docente de que en una carrera por concursos puede ascender y se le da a cada director de centro la posibilidad de digitar a dedo en aras de la eficiencia quién va conmigo, quién queda afuera, cómo, cuánto pago, y fundamentalmente eso pretexto de que la sociedad debe intervenir en la currícula, se le da luz verde a las grandes empresas. Es decir, EDUI 21 es en grande lo que hace UPM con la educación en Paso de los Toros. Es decir, donde se mete en la UTO y dice, esto es lo que a mí me sirve, por lo tanto es lo que tienen que estudiar los mensajes. Entonces, están en contra de la participación público-privada en la educación. Totalmente, pero además veamos en qué momento la educación uruguaya fue buena. ¿Pero si esto redunda en beneficios, por ejemplo, para los estudiantes? ¿Pero cómo va a redundar en beneficios para los estudiantes? Mutilarlos, mutilarlos, quitarles contenido a las asignaturas y hacer que se evalúe por lo que se llama la competitividad. O sea, la capacidad incluso viene de competencia, ¿no? Es decir, frente a un proyecto socializante que tuvo siempre la educación uruguaya, un proyecto de atomizar las individualidades y buscar que cada uno supere a los demás, es decir, para ser apto para el puesto que la empresa quiere. Pero además, EDUI 21 no toca la educación privada. Es decir, privatiza la educación pública. Es decir, busca destruir los sistemas solidarios y los sistemas culturales, los valores solidarios que siempre ejerció nuestra educación. Mirá que yo soy muy contrario al Partido Colorado en general. Pero es una visión esa muy controversial, porque hay gente que por el contrario, por ejemplo, en EDUI 21, ve gente de todos los partidos buscando una solución a una crisis que hay hoy en la educación pública especialmente, porque a ella referimos, y darle quizás a las personas con menos recursos las mismas oportunidades, por ejemplo, en una escuela de tiempo completo, por ejemplo, en tener políticas de autonomía de los centros para que en base a las necesidades puedan también armar programas y armar... Hay gente que por el contrario puede opinar que es exactamente lo contrario. En base de las necesidades de quién. De la gente. Falso. Realmente lo que se trata es... El plan Ceibal es una avanzada de EDUI 21, no la Ceibalita, de la cual los docentes han hecho cosas maravillosas. El plan Ceibal, que es un siniestro plan de los Estados Unidos para espiarnos, para controlarnos y para no hacernos pensar. Porque las pruebas PISA marcan, ¿no? Después del plan Ceibal, bajó la calidad educativa. No fue casual. Entonces, lo que pasa es que hay que resignar a los muchachos de las nuevas generaciones para que sean empleados de empresas tercerizadas para la limpieza, empleados de empresas tercerizadas para la vigilancia, o llenarse de agroquímicos en las plantaciones. Pero eso, ¿dónde está escrito, digamos, a veces? Que las cosas no lo van a escribir. Eso está dicho cuando se dice que la empresa tiene que incidir directamente en la educación, que no importan los contenidos, que no importan las asignaturas, que cada joven, según su capacidad, puede formar su propio currículum. Y entonces, todo lo que es una concepción de valores que se formó en nuestra escuela pública desde la época de la escuela de la patria de Artigas, todo eso se niega. Es más, no se dice una sola palabra sobre las tradiciones de nuestra escuela, de nuestra universidad. En minutos le voy a proponer retomar esta valoración que usted hace sobre el plan Ceibal. Pero tenemos un docente en nuestro equipo, precisamente el profesor Leonardo Borges, que quiere transmitirle una pregunta desde la barra. ¿Cómo no? Sí, con respecto al plan de hoy 21, yo no sería tan temerario de hablar de un siniestro plan pergeñado por el Banco Mundial, aunque entiendo de dónde viene. Comprendo perfectamente de dónde viene esa concepción. Pero, de alguna manera, lo que a mí me quedó claro es que Abella está reivindicando la educación vareliana. Y la educación vareliana nace de un siniestro plan por parte de los estancieros, si se me permite la interpretación, o la misma interpretación con respecto a lo de hoy 21, en el tiempo de la modernización. Ya lo había dicho, básicamente, el presidente de la Aru, Domingo Ordoñana, que él quería mano de obra dócil. Y a partir de ahí, la Aru, junto con la Torre, hacen la reforma escolar. Entonces, podría decir que esa educación vareliana maravillosa, por un lado, es parte de un siniestro plan. Pero, por otra parte, también, cuando habla de competitividad, yo, en realidad, la palabra es competencias. La educación uruguaya de los años 50, la maravillosa educación uruguaya de la sociedad hiperintegrada de Germán Rama, era meritocrática. Es meritocrática. Y también, de alguna manera, lo que hace es medir a los chiquilines y poner, bueno, usted va acá, usted va acá, usted tiene mejores notas, usted sale, usted va a la universidad y usted no. Entonces, no entiendo cuál es, de alguna forma, esa gran y maravillosa educación uruguaya que claramente implotó en los años 60 y 70. Creí no haber nombrado a Varela. No, pero... Me pareció. Borges creo que hace una interpretación de los principios que usted ha destacado en la educación uruguaya. Yo estoy hablando de la Asociación Uruguaya de Magisterio, yo estoy hablando de las misiones sociopedagógicas desmanteladas por el gobierno en el 60, yo estoy hablando por el proyecto que vino de abajo, de Agustín Ferreira, de la escuela rural. ¿Pero esa es la base de la escuela uruguaya? ¿Esa es la base de la escuela uruguaya? Es más, la gran alfabetización que hubo a comienzos de los años 10, 20 del siglo XX no fue solo obra de Varela. Los sindicatos recién nacidos crearon escuelas obreras que difundieron extraordinariamente la educación y crearon en el sindicato, el segundo cargo del sindicato era ser bibliotecario. Porque la apropiación del conocimiento por parte de los trabajadores es una fusión en el conventillo del sueño de aquel inmigrante humilde que vino en el transatlántico en tercera, el dolor afroamericano y jóvenes intelectuales del interior que vinieron a hacer periodismo en Montevideo y que incorporaron el artiguismo a esa propuesta. Yo estoy hablando de la escuela de la patria de Artigas. A ver, ya vamos a ir a otros temas porque tenemos muy poco tiempo y concretamente lo que queremos preguntarle porque nos parece interesante su visión es que usted tiene una propuesta para esta campaña, para este año electoral. Sí, claro. Propuesta, ha sido muy crítico con la gestión del Frente Amplio, ha sido crítico también en materia de educación. ¿Cuál sería la revolución que usted propone, digamos, en este programa que usted está trabajando como líder de Unidad Popular? Bueno, yo les iba a dejar... Más que todo los puntos, algún punto novedoso que quiera destacar. Pero básicamente, a ver, Congreso Julio Castro. Ese Congreso que fue convocado por el gobierno del Frente y después fue engavetado. Bueno, las propuestas que tienen los sectores académicos y populares y sobre todo a través de los sindicatos y a través de la gente que ejerce directamente la función docente, por ejemplo, que se opone a EDU21, para poner un ejemplo concreto, sobre el tema de que no tiene que haber repetición. Es una monstruosidad y es una destrucción de los derechos del niño, la no repetición. Porque esto, ahí te lo digo como maestro y no solo como militante de la Unidad Popular. Un niño a veces aprende a caminar más después que otro y no por eso es menos inteligente. Un nene es mudo de repente hasta otra etapa y de repente se vuelve una borragia verbal. De la misma manera, a veces la repetición es esencial para afirmar la autoestima del muchacho. El niño repite, entonces consolida mejor la técnica y después va. EDU21 es tan despreciado, tan desprecia tanto la evolución del niño que dice que no, que no hay que hacer repetición. Es decir, que los indicadores tienen que dar que todo el mundo avanza. Es demencial. Se está discutiendo a nivel de codiceno. Pero más bien, si el codiceno está influido por EDU21. Desde el plan Rama a EDU21 es lo mismo. Le vuelvo sobre el tema del plan Seibal, porque usted hizo una valoración muy fuerte. Dijo, el plan Seibal responde también a los intereses del Banco Mundial y a la injerencia de Estados Unidos sobre los niños uruguayos. ¿Con qué elementos hace esa posición? Dice vos, domingo de frío, frente a la reja de una escuela cerrada, un preadolescente está buscando señal de lo que le interese. ¿Qué está buscando ese adolescente? El maestro no lo sabe. El papá tampoco. El satélite sí. Pero entonces no deberíamos vivir conectados. Por favor, la conexión tiene que generar, y eso tiene que ver con ciencia y tecnología, también en eso nos oponemos al plan Seibal, una tecnología de apropiación. Un niño puede ser adiestrado en el plan Seibal para construir un robot y después es premiado para ir a Disneylandia por su desarrollo. Pero en realidad lo que copió del software son piezas, cómo ensamblarlas, pero no tiene la menor idea de lo que es un circuito integrado, de lo que es la numeración binaria, de toda la base conceptual de la tecnología. No tiene la menor idea. Es entrenado por el plan Seibal para aplicar. Conste que hay maestros que con las Seibalitas hacen maravillas, con las Seibalitas, pero no el plan Seibal. El plan Seibal es para someternos, para impedirnos pensar y fundamentalmente a través del razonamiento en red qué debemos relacionar con qué y qué no debemos relacionar con qué. Eso está absolutamente planificado y eso a través del señor Bregener es un dictamen directo del Banco Mundial. Digamos que con esa visión es muy apocalíptica, ¿no? Es como que fuéramos todos títeres y estuviésemos en una sociedad donde no hay esperanzas más que ser manipulados por... ¿Qué esperanza? Todo lo contrario. Mirá, si hay una cosa que yo confío es en la capacidad de nuestros docentes y el sentido profundamente común de nuestro pueblo más el pueblo organizado. Pero hay una sola cosa apocalíptica en el mundo que es el capitalismo. Todo dice, lo que pasa es que el conocimiento está fragmentado, que si seguimos en manos de las empresas que buscan el lucro la humanidad colapsa en 50 años. Colapsa. Es decir, solo un Estado, Estados y movimientos sociales que monitoreen los Estados para vacunarlos de la corrupción el poder de la gente es lo único que puede generar mecanismos de salvataje del planeta. Y educación es lo mismo. Yo puedo fragmentar el conocimiento y felicitar a los chiquilines en el Plan Saibal o en el DUI 21, pero no voy a formar ciudadanos pensantes en dónde está el apocalipsis. Y entonces, claro, los amos del mundo lo tienen pensado. Un planeta cloaca con pequeñas burbujas de privilegio y la gente chapoteando y manoteando un jueguito electrónico. Y a ver, ¿todo es malo en el capitalismo? ¿Qué sistema alternativo ha de alguna manera generado alguna realidad positiva por fuera del capitalismo? El capitalismo ha tenido avances interesantísimos en relación a la sociedad feudal, a la sociedad clavista. Pero yo te digo una cosa. Por ejemplo, vos decís que otro sistema. Vamos a poner China. China es un país capitalista. Claramente. Claramente. Y además es una dictadura, pero bueno. Pero yo te quería sacarlo de capitalismo porque quería hablar de la planificación del Estado. China tuvo décadas de planificación centralizada. La India no. ¿Qué país es hoy más potencia? ¿El que tuvo una planificación de Estado o el que dejó todo liberado al mercado? Lo mismo podría hablar de Rusia. Bueno, sí. Rusia, que es un país capitalista. A ver, déjame decirte. La Rusia de 1900 era un país, era saqueado. Era el arado de madera, era el atraso y las hambrunas. La planificación de Estado convirtió a Rusia hoy capitalista en una potencia. Entonces, ¿fracasa la planificación de Estado? ¿Es más eficiente la industria privada? Yo soy capitalista y sé que para preservar el medio ambiente tengo que poner filtros. Pero mi competidor no lo pone. Y como mi fin es el lucro, yo no pongo filtros. Está interesante. Cuando está, estamos en una acción apocalíptica. Ahora que estamos en el año electoral y donde, por ejemplo, también se está llevando adelante una junta de firmas, que no sé ahora ya si va a ser para otra instancia electoral, sobre el tema de la inclusión financiera. Digo, porque usted también dice el tema de la banca, ¿no? Todo este impulso que llevó el gobierno del Frente Amplio de la bancarización y la inclusión financiera. Desde ese punto de vista, entonces, para usted, esa medida ha sido, ¿cómo la calificaría? Ves, es lo que decías del capitalismo. La inclusión financiera es una buena cosa. La inclusión financiera obligatoria es criminal. Entonces, no podemos valorar en blanco y negro todo. En relación, por ejemplo, a la banca privada y a las redes privadas de cobranza, en las que termino hasta para... Porque todo ha tercerizado el Frente Amplio. Hasta para renovar mi cédula o pagar un impuesto ya no voy a las oficinas públicas. Lo quiero a oficinas privadas. Nosotros habíamos pensado, una propuesta para conseguir recursos genuinos, reincorporar el IMBA, aquel impuesto a la actividad bancaria que abolió el contador Astori y que hoy fácilmente, si se cobra lo que se debe cobrar, el 1%, ¿eh? A la banca privada, a las redes privadas de cobranza. Nadie se va a suicidar por eso. ¿Entrarían netos al presupuesto del Estado para equilibrarlo? 300 millones de dólares anuales. Por lo bajo. Son muchos los temas que, la verdad, no da tiempo para abordar. Pero, bueno, a cuenta de futura charla, porque de aquí el año electoral es largo y va a seguir deparando instancias. Le agradecemos hoy la presencia del maestro Gonzalo Bello y seguimos conversando de esos temas. Y mirá que la pasión no quita amistades, ¿eh? Debe ser muy aburrido. Ah, no. Debe ser muy aburrido ser amigo solo de los que piensan como uno. No, eso descartado y por eso acá también le damos lugar a todas las pasiones. Por suerte. Y el propósito también para ir redondeando un poco con estas elecciones es conquistar una banca en el Senado. ¿Cuál es un poco...? El objetivo de la unidad popular es instalar en el corazón de los orientales de que otro camino es posible. Y no es apocalíptico, es esperanza. Pero en ese marco nosotros aspiramos a una fuerte votación y a mostrar en junio incluso nuestro crecimiento. ¿Quién cree que puede ser el perfil del votante de la unidad popular hoy? Porque también se habla de los desencantados, de todos los partidos, que hoy están buscando quizás reflejarse en una propuesta. ¿Desde ese lugar qué opinas? La diversidad es tan grande que, para darte una idea, si nosotros hiciéramos un seminario interno sobre Maduro y Venezuela, tendríamos, adentro de la unidad popular, 8.000 posiciones. Eso sí, unánimemente condenamos a Trump, condenamos a Bolsonaro, y no nos parece bien que un venezolano, como Guaidó, esté pidiendo la intervención militar para resolver problemas que él debería resolver. Pero en cuanto, por ejemplo, a Maduro o a la situación de Cuba, yo creo que tendríamos 1.000 opiniones. Hay una gran diversidad, como se expresa en gente de la unidad popular, de los dirigentes, que algunos son marxistas, otros son profundos seguidores de la no violencia, algunos vienen simplemente de desencantado del frente, otros vienen, diría Fernández Iba Valdés, venía no se sabe de dónde. Hay de todo. Muchas gracias, Abella, por habernos acompañado.